Las aplicaciones sustituirán a los taxímetros de Bogotá. La organización de los taxis supone la vinculación de los taxistas al mundo digital. En los próximos días, la administración distrital firmará el decreto que define las nuevas tarifas de taxi en Bogotá. El banderazo pasa de 2.300 a 2.500 pesos, la carrera mínima de 4.100 a 4.400, y el recargo nocturno y de dominicales de 2.000 a 2.100 pesos. Pero para que los taxistas bogotanos puedan cobrar las nuevas tarifas, deberán adquirir nueva tecnología, dejar atrás el taxímetro y equipar su vehículo con un software y una tablet. La aplicará a usted la tarifa desde que empieza la carrera. Entonces usted va a tener dos opciones. Usted recibe el precio en su celular inteligente por donde pidió la carrera, y entonces usted jamás va a tener que hablar de plata con el taxista. Cada empresa de taxi estará en libertad de contratar la aplicación que elija, las que también podrán ser descargadas gratuitamente en los teléfonos de los usuarios. Al eliminar el taxímetro, se pretende que los bogotanos paguen tarifas justas por recorridos, y que al tener rastreo satelital, estén más seguros en sus trayectos. Usted va a tener entonces la posibilidad de hacer un seguimiento de la calidad del taxista, del desempeño del taxista. Además, los taxis de menos de tres años de antigüedad, que tengan frenos ABS, airbags y conductores uniformados, estarán autorizados para cobrar una tarifa más alta por la calidad de su servicio. Si usted quiere acceder a ese factor de calidad, necesita taxi grande, taxi con todos los elementos modernos de seguridad, y un conductor uniformado. Taxistas consultados por este noticiero, se mostraron de acuerdo con utilizar uniforme. Sí, me parecería mucho mejor que todos estuviéramos, o sea, la presentación es de toda banda. Pero renuentes a cambiar el taxímetro por una tablet y una aplicación. Si a usted por un celular de 500 mil pesos lo están matando, entonces imagínese ahora con una tabla de millón 500. El decreto será firmado en los próximos días y entrará en vigencia 30 días después de su firma.